Autoridades de inmigración detuvieron al hijo del mítico boxeador Mohamed Ali en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en la Florida. A pesar de tener un pasaporte estadounidense, Mohamed Ali Jr., quien regresaba de Jamaica junto a su madre, fue interrogado sobre sus creencias religiosas y también sobre otros asuntos durante alrededor de 30 minutos.